Usted Que siempre piense en usted Hoy le informo a mi señor que ya no estoy a sus pies Usted Como todo un perdedor Destruzó mi corazón Desbarató mi valor y mi dolor pisoteó Y seguramente no vas a creer Creo que aquí con valentía voy a contarte Y hoy vengo a decirte que ya te olvidé Que casi me matas pero tuve fe Que cada caricia de tu cuerpo morré Cuando maltrataste mi corazón fiel Y hoy vengo a decirte que ya te olvidé Que te quede claro que me valoré O a mí me respetas, soy una mujer Dios tarda pero nunca olvida Y a aquel que obra mal le va mal Esa es la ira Y hoy vengo a decirte que ya te olvidé No es que me matas pero lo logré Que te quede claro que me valoré Tú a mí me respetas, no hay una mujer Y hoy vengo a decirte Y hoy vengo a decirte que ya te olvidé Con el trago arriba Si me los estoy pegando es pa' desahogarme Y hoy vengo a decirte que ya te olvidé Ya no estás en mi presente Te he borrado de mi mente Y hoy vengo a decirte que ya te olvidé Que casi me matas pero tuve fe Que cada caricia de tu cuerpo morré Cuando maltrataste mi corazón fiel Y hoy vengo a decirte Tú a mí me respetas, soy una mujer